Hola, ¿cómo están? Mi querida familia doTERRA, pues bueno, ya estamos llegando al final del mes y como cada mes tengo que recordarles que no se les olvide, si ustedes son felices clientes consumidores doTERRA si hacen su orden de 200 pbs, van a entrar a la rifa de una adaptive, una brisa de adaptive de parte de gemelas esenciales además acuérdense que en algunos países hay promociones de 200 pbs, vale la pena checarlas en México está todavía gratis el aceite de incienso por 200 pbs, que es un aceite que te ayuda a la regeneración celular a la fuente de la eterna juventud, es lo máximo para ponerlo en cremas y todo a nuestros líderes doTERRA les quiero recordar que chequen sus LRPs es súper importante que lo tengan por 100 puntos, porque acuérdense que con eso es como nos pagan todas nuestras comisiones y quiero decirles hoy de una manera muy especial, si ustedes de repente dicen ¿qué le pongo a mi LRP? no puede existir eso en nuestras vidas hay demasiadas cosas que ponerle a nuestra LRP empiecen incursionando con todos los productos hermosísimos que tiene doTERRA para la línea del cabello por ejemplo, para el cuidado de la piel intenten con toda la línea de hongar, para tu ropa, para el jabón, para los trastes empiecen cambiando cada zona de su casa, la pasta de dientes, el enjuague bucal, la brisa de beautiful para la piel hermosa este serum súper espeso que lo puedes utilizar para poner tus aceites esenciales que son para el cuidado de la parte hormonal, para que pongas tu geranio, para que pongas tu clarizaje ese tipo de cremas, ese tipo de productos, todo eso es lo que ustedes tienen que meterse a la tienda de doTERRA y aparte no se les olvide, ya viene el 14 de febrero entonces es el momento ideal para que ustedes empiecen a ver los regalos del 14 de febrero y bueno, que más se regalan por ejemplo un aceite de incienso que va a ser gratis entonces quería hacer eso para ustedes el día de hoy, deseo que tengan un bendecido domingo los quiero mucho y que Dios los bendiga, bye